¡Ay, qué rico! A mí me encantan esas presentaciones. La para, mi amor, la para. Cuidado con Irán, Irán, te llamamos mucho, no compaginamos. A mí me encanta compaginar contigo. Tú lo que vienes aquí es a comer. A comer. ¿Qué tal no hemos podido? Tenemos una bandeja, bueno, una tabla de embutidos. Es para mostrarle a las personas cómo ellos pueden en casa elaborar una picadera sin tener que le salga tan costosa. Más bien... ¿Son cara la bandeja? No, claro, porque yo he visto en diferentes épocas cuando es importante que las bandejas están en 5 mil, 6 mil, 3 mil, la más barata. La de 3 mil me imagino que debe ser bien pequeña, aún más que la que voy a preparar ahora. Señores, es una forma de usted compartir en familia, con amistades, algo rapidito y que le va a quedar chulo. Y usted como chef de casa va a quedar muy bien. Excelente. Entonces, ¿cómo iniciamos a hacer nuestra bandeja de embutidos? Bueno, yo lo voy a iniciar haciendo con mi salami genoa. ¿Está comiendo todavía? Vamos a elaborar una rosa con nuestro genoa. Miren, facilito, uno ve eso, ¡ay, qué lindo! Y eso, ¿y cómo lo hago? Pues bien, aquí la chef, Iralma Sánchez, la para, le va a decir a usted cómo se hace una rosa de salami genoa. Iralma, y nosotros lo vamos a hacer con embutidos, pero hay muchísimos alimentos que nosotros podemos combinar en una bandeja. Y agregar, y agregar. Nosotros estamos haciendo una de embutidos, pero hay muchas bandejas, incluso hay bandejas saludables para personas que llevan... Que llevan dieta, que tienen una alimentación específica, que son veganos. Pero yo puedo llevar mi dieta de quesito y jamón. Claro, porque es que todo no tiene que ser de frutas. A mí que no me da una bandeja de galletitas y pan. Tú puedes llevarle una bandeja de chicharrón y ponerle ahí falde frito y saladita. Mira qué espectáculo. El día chicharrón, pues yo no le doy cuenta. Y la repetición, ahora quiero yo ver. Señores, es facilito. Mira, ahora vamos a coger nuestro quesito. Ya yo aprendí algo nuevo. Lo colocamos por aquí. Esto es... Ay, cero estrés. Para compartir en familia, tranquilito. Un cumpleaños de un familiar. Mi bandeja es un poquito pequeña, por eso le estamos... Mi tabla lo estamos elaborando. Usted elija... Hay personas, Alex, que comen... Yo principalmente traje este jamón porque es el único jamón que consumo. Ok. Usted, póngale el que usted quiera. Yo traje el serrano y traje este que se llama Bolo Chef, que es muy rico, muy rico. Claro, y también para tú hacerle una bandeja a una persona especial, tú tienes que saber cuáles son los gustos. Exacto. Porque vamos a decir que yo te ponga otro tipo de jamón y a ti no te gusta. Entonces, la bandeja como que carece. Y, Rama... No es personalizado, debe de ser con ingredientes que a esa persona le agraden. Claro que sí. Me ha tocado preparar bandejas personalizadas para personas diabéticas. Claro. Un poquito complicadito. Y, Rama, entonces, por ejemplo, este tipo de bandejas tiene que tener un equilibrio en sabores, no importa lo que yo le agregue. No, no. Mira, aquí estamos, que no lo he mencionado, que es nuestro queso blue cheese. Ok. Tiene un sabor fuerte. Como estamos agregando el blue cheese, aquí le vamos a colocar esta mermeladita que hace contraste. Ok. Que en este caso, tú compraste este pote y ahí le agregaste esa... La mermelada. Esa mermelada. Entonces, tengo aquí, mira qué chulo, un jamoncito serrano. Y le voy a recertar a la gente, busquen bien, que el jamón serrano siempre es caro, pero hay, accequible a nosotros, lo que no tenemos tanto. Es claro. Hay de todos los precios. Exactamente. Este no me costó, no me costó tan caro, pero es muy delicioso. Entonces, más o menos en esta bandeja, ¿qué montos nosotros llevamos? En esta bandeja, o sea, eso sería sin ganancias. Ajá. Se gastaron 2.200 pesos. Ok. Pero también puede ser una bandeja más económica dependiendo los ingredientes que se compren. Si tú te pones a observar, en esta que estamos elaborando, Claro. con los materiales que estamos usando, se pueden elaborar dos. Ok. Porque son muchas en grandes cantidades y va a sobrar. Exactamente. Entonces, mira, yo tengo aquí unos cazabitos, que tú sabes que el dominicano es loco con su cazabe. Claro que sí. Y más se deja. Ajá. Baby. Entonces, esa bandeja, yo me la puedo llevar, ¿verdad? No, todos no la vamos a llevar. Yo me la voy a llevar. Hay que ver, hay que ver si Nelson te deja que te la lleve. Mi compadre tiene un proceso ahora mismo de que no puede estar comiendo tanto embutido. Yo la ayudo. Yo lo estoy haciendo, señores, al descuido, porque mi tabla me salió un poquito pequeña. Pero, por igual, en esta ocasión te he estado utilizando una tabla de madera, pero se puede utilizar con diferentes materiales. Se puede utilizar bandejas, qué sé yo. O sea, todo depende de la creatividad. Tú puedes utilizar un plato, incluso un disco de eso de... lo importante es que ese día especial la persona, usted pueda tener un detallito, ¿verdad? No, claro. Tú puedes elegir lo que sea, que sea plano, que tú puedas poner algo, ya, eso te funciona. Claro. Pero miren lo que es uno saber lo que uno está haciendo. Eso está quedando bello, aunque yo ahora mismo estoy tapando mi flor, que necesito que se vea. Y me encantó, que fue de lo que yo más aprendí, porque yo no lo sabía, fue como tú hiciste esa flor, que ella utilizó ese vaso y en el borde fue agregando... Eso fue increíble. Sí, creo que... Estoy enseñando... Terminando el jamón y... Y ya terminamos ya. Ah. No, pues mira, mientras tú la terminas, nosotros vamos a pasar con los muchachos que tienen una interesante información de lo que está sucediendo en la República Dominicana. Y aquí seguimos con sabor. Bueno, señores, nosotros continuamos en Show de Nelson y ya nuestra bandeja de embutidos está lista. Iralma, explícanos nuevamente qué contiene la bandeja y el corto presupuesto, dónde también podemos prepararlo, para qué motivo, etcétera, etcétera. Bueno, señores, esto es una bandeja de embutidos, como dijo Alex, y gastamos unos 2,000 pesos, 2,200, haciendo esta, pero déjeme decirle que con esto, con los ingredientes que compramos para hacer esta, usted puede hacer dos. O sea, que ya en cuestión de presupuesto para ganancias y eso, la tienen. Exacto, entonces, básicamente, aquí hay mil pesos y más lo que sobró allá. Exactamente, entonces, esto es una bandeja que usted la puede cobrar a 2,000, 2,500 le aguanta y la gente se la va a comprar, o sea, que es una forma de usted emprender en casa. Claro, como tiene que ser, pero también Iralma, la gente que como yo no tiene tiempo para hacerla, donde te contacta. Bueno, tú sabes, tú sabes, Alex, que nosotros somos el sazón de Doña Olga. Claro. Le pedimos con mucho cariño que nos dé a seguir en nuestra página de Instagram, la chef Iralma Sánchez y el sazón de Doña Olga la para con los números de teléfono 626-2758 y no dejes, señores, de compartir hasta un día como hoy allá en su hogar con su familia celebrando y conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Claro que sí. Con una deliciosa bandeja y una copa de vino. Claro, tú sabes que el amor entra por la barriga de mi abuela. Yo creo que sí, yo creo que enamoré a mi esposo con la comida. Como tiene que ser Iralma, de verdad, muchas felicidades en el Día de la Mujer y un placer tenerte por aquí en Show Nelson. Así que ya saben, vayan y sigan a Iralma en su Instagram el sazón de Doña Olga. La para. 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 La para.